Música 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 Andai, desi arapeka Aina kona, nipuoka nano ua iyo Ina luna utai, nika kamae bebe Ina luna ua iyo, nipuoka naki ya tangira wiro Ina luna utai, nika kamae bebe Ina luna ua iyo, nipuoka naki ya tangira wiro Andai, desi arapeka Ina luna utai, nipuoka nano ua iyo Andai, desi arapeka Aina kona, nipuoka nano ua iyo Música Ina luna utai, nipuoka nano ua iyo Ina luna utai, nipuoka nano ua iyo Andai, desi arapeka Ina luna utai, nipuoka nano ua iyo Ina luna utai, nipuoka nano ua iyo Ina luna utai, nipuoka nano ua iyo Música 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 Música